Ahora sí, el escenario es todo tuyo Muchísimas gracias Jiménez Y obviamente, muchísimas gracias a toda la organización Por invitarnos y por siempre estar presente Porque la verdad es que para nosotros es muy bonito Desde Grombor tenemos una alianza y una relación Bastante bonita desde hace un montón de tiempo Con Software Guru y con SG for Women Y es esto lo que más nos mueve Y es siempre llevar contenido y siempre llevar aporte a la comunidad Y ustedes que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo Pónganse cómodos y la idea es que puedan llevarse un conocimiento Donde puedan aprender y que puedan irlo implementando Así que para mí es un gusto por supuesto estar acá Y por supuesto llevarles esta información que les va a servir muchísimo Bien sea el nivel de experiencia que tengas en tecnología Estoy segura que les va a servir Así que nada, muchísimas gracias por eso Un poquito, bueno, para partir Quiero confirmar que se ve todo bien Y que puedo mover todo ok ¿Las diapositivas las ven perfecto? Así es Perfecto Entonces, hoy les traemos un tema bastante interesante Y es que puntualmente nosotros tenemos un proyecto Que sirve muchísimo para cualquier persona que esté ¿Cómo se está comportando el mercado laboral? Para quienes se han sido hace más de 10 años en el mercado Y que busca que profesionales como ustedes De distintas áreas en general Principalmente digitales y de tecnología Puedan encontrar un empleo que realmente valga la pena Un empleo que sea de calidad Un empleo que sea justo Y que por supuesto tenga toda la información que ustedes necesitan Y que realmente sea fácil para ustedes encontrar un empleo de esta magnitud Entonces, Get On Board Insights Ahí les voy a contar un poquito de qué se trata Básicamente es un proyecto que visualiza todos los datos que tenemos en Get On Board Y que, para quienes no lo saben, Get On Board está a nivel de toda Latinoamérica Entonces, tiene una visión de todo el comportamiento laboral, tecnológico en la TAM Entonces, hoy justamente lo que vengo a traerles es un resumen un poco de las tendencias Más importantes de todo lo que fue el 2021 Y vamos a charlar un poquito sobre la evolución de los sueldos Los principales roles de tecnología Tendencias, oferta y demanda Dependiendo de este tipo de tecnologías También, por ejemplo, la evolución de los empleos remotos La popularidad que ha tenido en los profesionales Y también, por supuesto, los perks, los beneficios Lo que realmente están ofreciendo las empresas Y que está generando valor a sus empleos Entonces, también para que conozcan Get On Board posee ya en los empleos que tenemos Y casi, creo que fue hace un par de semanas Llegamos al millón de postulaciones enviadas Desde que nació Get On Board Y por supuesto, al tener también Más de 25.000 procesos de selección lanzados en todos estos años Evidencian que es una masa bastante grande Que nos permite entonces traerles a ustedes Cómo es que se está comportando el mercado Y un dato importante Todo lo que vamos a ver hoy Lo pueden conseguir en Insights Que estoy segura que les van a estar compartiendo El link de la información Y lo pueden ver en tiempo real Ustedes pueden entrar Como les dije, es un proyecto abierto Pueden visualizarlo Y pueden irlo viendo el comportamiento Así que, ahora lo que vamos a hacer es un resumen Pero básicamente van a poder tener ese acceso Indistintamente si están hoy O lo quieren visualizar en otro momento Entonces, lo importante es que A diferencia de otras plataformas de empleo En Get On Board tenemos la visualización completa De tanto la oferta Como la demanda del talento Entonces, también podemos ver Los empleos publicados Y aquí un poco van viendo desglosado Que al tener la cara Tanto de las compañías Como los profesionales Podemos ver, por ejemplo Cuántos postulantes han obtenido cada empleo O cuáles son las expectativas De sueldo de cada uno de los postulantes O quiénes han sido contratados Cuáles eran las expectativas de sueldo De los candidatos contratados Quiénes han sido descartados Por qué razones También, por ejemplo Un dato muy importante Es cuánto tardan las empresas En responder a los candidatos Que eso pasa mucho Que a veces no tenemos Como esa visualización Entonces, toda esta información Es súper valiosa A la hora de entender Cómo es que calza la oferta Con la demanda del talento Y por supuesto Cuáles son las brechas Entre lo que se pide Y lo que se ofrece Normalmente La información sobre las expectativas salariales Y la popularidad de empleos A veces Es recolectada como un poco más manual Y puede como demorarse un poco más de tiempo Pero lo bueno que tiene esto Es que es automático Y como les dije En tiempo real Ustedes pueden ir viendo Esta información Y les va a servir un montón Entonces, bueno Sin más preámbulos Vamos ahora sí Con las tendencias Lo que ustedes quieren escuchar Y por qué están aquí Entonces Primero, bueno Estas son las compañías Más activas en Get On Board Durante todo el 2021 Realmente son compañías Y empresas Que contratan Más activas Y que Acá pueden ver Como las principales habilidades Que estuvieron requiriendo Tengan en cuenta Que esto Obviamente Incluye puestos De ingeniería Y puestos No necesariamente De ingeniería Entonces En primer lugar Tenemos a NTD Data Que tuvo casi Casi 200 empleos En el 2021 Y dentro de los primeros Dentro de las primeras Habilidades Bueno Estaba Java AngularJS Git Bueno JavaScript También tenemos a Global66 Que no está muy lejos De NTD Data Que tuvo 153 empleos Y principalmente Dentro de las habilidades Estaba Analytics CRM SQL English Luego Replay Que incluso siempre Nos está apañando Dentro de unos eventos Tiene Tuvo 148 empleos Ahí estuvo pidiendo Bueno Scrum Linux JavaScript Y luego Ven el comportamiento Entre Simply Road Y Scope Que Bueno Superaron Los 100 empleos En el 2021 Pero Una de las principales Habilidades Es inglés Entonces Ahí nos estamos Dando cuenta Que Igual Aunque estemos En Latinoamérica Inglés No deja de ser Una habilidad Importante Que se está Requiriendo Dentro de los empleos Entonces Ahí Es bastante Como Es una tendencia Bastante importante Resaltar Que Forma parte De los empleos Y de las De los requerimientos Que están teniendo Las postulaciones ¿Vale? Luego pasamos A Las empresas Que respondieron Más rápidamente A los postulantes Esto es algo Que lanzamos En Get On Board Porque Y que solamente Tenemos En Get On Board Que es ¿Cuánto se están Tardando en responder Las empresas? Y aquí les tenemos Este top 5 De empresas Que en el 2021 Fueron Más activas A la hora De responder A cada uno De los De los postulantes Y Realmente Bueno Recorrido La TAM Matilde Exploration Frogme Wolf Y 3GT Básicamente Bueno Tuvieron Muy poco Tiempo De respuesta Entre Uno Y dos Días Pero Wolf Sin duda Entre Cero Y dos Días Está Destacando Ahí Y está Bastante Bueno Tener Esto Contemplado Porque Así Ustedes Como Profesionales Cuando Ingresen A Get On Board A cualquier Posición Que 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 Vean Van A saber Ahí Abajito Cuánto Tiempo Es que Una noción De cómo Es que Se está Comportando La empresa Con cada Una de Sus Posiciones Vale Luego Vamos a Los Beneficios Que Bueno Realmente Esto es Bastante Importante Porque No es Solamente Los requerimientos Sino También Que Podemos Tener Nosotros A cambio También De Beneficios Y Aparte Un poco Del salario Entonces En Get On Board Las empresas Pueden Definir Cuáles son Los beneficios Para cada Uno de Sus empleos Y Pueden Seleccionar Entre una Lista Enorme De Beneficios Que Están Dentro De La Plataforma Y Hay Bueno Un montón Algunos Desde Pet Friendly Hasta Bonos Por Viaje Por Conferencia Y Obviamente Aquí Ven la Lista De De Distintos Y Casi Bueno Sobre Los Cuatro Mil Empresas Estuvieron Eligiendo Varios De Estos Beneficios Y bueno Ahí va en la Lista Y cada Uno Tiene la Cantidad De Empresas Que Los Ofrecieron Y Justamente Acá Me quiero Detener Un poco Para Mostrarles Que Están Como Este Tipo De Como De Tres Grupos Que Nosotros Quisimos Resaltar Que Dentro De Todo Este Listado Están Distintos Están Cementados Los Beneficios Entonces Principalmente Están Los No Negociables Que A ver Nosotros Los llamamos Así Porque Es como Impensable Que Una Empresa No Los Ofrezca Es como Si o Si Deberían Estar Dentro De Esto Dentro El pool De Beneficios Y Realmente Consideramos Que Un Empleo Que No Ofrezca Algunos De Estos Beneficios Realmente No Va a Ser Tan Ventajoso A la Hora De Ser Atractivo Para Los Profesionales Entonces Aquí Ven Vestimente Informal Horario Flexible Y Computadora Y Aquí Si Se dan Cuenta Proveer Un Equipo Más De 4000 Empresas Lo Estaban Haciendo Y Está Bastante Bueno Como Resaltar Eso Que Por Ahí En Latinoamérica Todavía Hay Empresas Profesionales Que Se Sorprenden A la Hora De Recibir Algún Equipo Para Trabajar Y Fíjense Que Sobre 4000 Empleos Tuvieron Este Beneficio Luego Vamos Por El Segundo Grupo Y Son Los Competitivos Que Bueno Aquí Pueden Ver Como Cobertura De Salud O Empleo 100% Remoto O Parcialmente Remoto Que Complicar Un Poquito Como Las Modalidades De Empleos Que Estuvimos Viendo En El 2021 Y Vacaciones Sobre El Mínimo Legal Son Beneficios Que Bueno Están Presentes En Bastante Cantidad De Empleos Y Nosotros Consideramos Que Los Competitivos Son Necesarios Para Una Empresa Que Quiera Destacar Sobre El Resto Y Que Quiera Ser Percibida Como Que Está Ofreciendo Más Que El Importante Dentro Del Empleo Y Obviamente Es Bastante Importante Como Para Cualquier Posición Y Luego Están Los Culturales Que Por Ahí Son Más Afianzados Por Supuesto A La Personalidad De La Empresa La Marca Empleadora Y Que No Necesariamente Son Ofrecidos Como De Forma Universal Global Sino Que Empresas Y Van Dependiendo Mucho Como De Cuál Es El Talento Que Quieren Atraer Entonces Aquí Bueno Ven Un Poco Sobre Cómo Se Ha Comportado Los Beneficios Culturales Luego Viene Un Poco Sobre Cómo Ha Sido Toda La Trayectoria De Los Empleos Y Aquí Les Quiero Explicar Lo Que Les Dije Hace Un Un Minutos Y Es Cuáles Son Esas Modalidades De Empleos Que Tenemos También En Grombor Y Es Que Hay Cuatro Modalidades Está La Temporalmente Remoto Que Esto Implica Que Por Supuesto De Manera Momentánea Por Ejemplo Por El Tiempo De La Pandemia Porque En Algunos Países Todavía Hay Cuarentenas O No Se Mantiene Como Por Un Periodo De Tiempo Se Mantiene Remoto Luego Está Remoto Global O 100% Remoto Que Esto Da Lo Mismo El País Donde Te Encuentres Puedes Trabajar Con La Empresa Y Está Localmente Remoto Que Esto Significa Que El Profesional Va A Estar Trabajando Remoto Pero Tiene Que Estar En Un Lugar En Específico Un País En Específico Por Ejemplo El Trabajo Es Remoto Pero Tiene Que Vivir En México Entonces Da Lo Mismo En Que Lugar De México En Algunas Ocasiones Si Se Especifica Pero El Trabajo Va A Ser Remoto Y Por Supuesto La Última Que Es Presencial Y Ya Todos Conocemos Esto Entonces Una De Las Cosas Que Estamos Viendo Y Es Que Sin Lugar A A Partir De La Pandemia Sabemos Que Se Adotó En Muchísimas Empresas El Trabajo Remoto Pero Evidentemente Esto Disparó El Comportamiento Y Algunas Empresas Todavía Están Como Haciendo Esta Integración A ver Si Es Que Efectivamente Se Quedan 100% Remoto O Es Mixto Temporalmente Remoto O Algunas Están Volviendo Presencial Pero Si Se Dan Cuenta En El Gráfico Evidentemente La Cantidad De Empleos Que Fueron Publicados Subieron Un Montón Y Justamente 56% De Los Empleos Posteados Eran Permanentemente Remotos Luego 64% Pasó A Localmente Remoto Y Remoto 100% Y Bueno Justamente Acá Si se dan Cuenta Entre Los Empleos Posteados Posteados Y Las Aplicaciones Enviadas El Comportamiento De Los Empleos Remotos Realmente Es La Tendencia Principal Y Es Lo Que Ha Tenido Muchísima Más Efectividad O sea 34% De Los Empleos Al Finalmente Se Llevaron 41% De Las Postulaciones Y Esto Está Marcando Completamente La Diferencia Quiero Quiero Recordarles Igual Que Ustedes Pueden Ingresar A In Y Pueden Ver Toda Toda Esta Información Ingresan Dentro De La Página Y Pueden Irlo Viendo Como Si Quieren Detallar Cada Uno De Los De Los Gráficos O Ver Cómo Se Está Comportando Pueden Ingresar Y Los Pueden Ver ¿Vale? Esto Es Un Resumen Más De Todo Lo Que Está En Insights Luego Pasamos También Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Los Frameworks Y Por fin Ruby on Rails Alcanzó La Demanda Y Sobre Todo En Las Aplicaciones Enviadas Si Se dan cuenta Ruby Venía Decayendo Completamente Y Fue Ascendiendo Entre El 2020 Y 2021 La Gente Está Aplicando Más A Ruby Y Esto Es Algo Que Teníamos Que Visualizar Incluso Algunas Personas Saben Que Parte Del Stack Tecnológico De Ruby on Rails Y No Podía Faltar Mencionarlo Acá En La Charla También Pasamos Al Siguiente Y Es Que Dentro De Los Framework De Frontend Tenemos React React Está Liderando Todo Lo Que Tiene Que Ver Sobre Cualquier Otro Framework Incluso Si Se dan Cuenta No Es Solamente En Las Aplicaciones Enviadas Sino También En Los Empleos Publicados Y Se Mantiene Sobre Angular Review Que Eso Es Algo Que Realmente Queríamos Destacar Y Que Aparte Es Un Comportamiento Que No Venía Siendo En Las Aplicaciones Enviadas En El 2018 Y En Los Empleos Publicados En El 2018 Y Cómo La Curva Cambió Completamente ¿No? Y Bueno También React Está Tranquilo Está Liderando Completamente Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Mobile O sea React Native No Venía Siendo Para Nada Relevante En Lo Que Era El 2019 En Las Aplicaciones Enviadas Y Finalmente Fue Subiendo Y Fue Demostrando Que Es Parte De Lo Que Están Pidiendo Los Profesionales Lo Que Quieren Los Profesionales Y Lo Que Están Aprendiendo Por Supuesto Entonces Ahí Realmente Está Bastante Bueno Conocer Cómo Se Ha Movido Luego Bueno Ahora Vamos Con Los Salarios Ofrecidos Versus Las Expectativas También Hay Que Recordar Que Nosotros Los Estamos Reflejando Los Salarios Netos Es 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 Líquidos Lo Que Realmente Recibes En Dólares Mensuales Y Bueno Como Les Dije Esto Es Algo Que Ustedes Pueden Ver Más A Detalle Y Es Es Como Se Ha Movido En El Tiempo Dentro De La Web Bueno La Primera Tendencia Y Es Que A Ver Los Sueldos Se Están Disparando En Lo Que Cabe Los Seniors Y Que Están Creciendo Enorme Enorme Y Hay Muchísimas Razones En Este Sentido Porque A Ver Más Empresas En Estados Unidos Y Canadá Están Contratando Talento De Latinoamérica Perdonen Si Se Escucha Un Poco De Ruido Y Es Que Están Jugando Afuera Así Que Me Disculpo Si Se Escucha Un Poco De Ruido Y Volviendo Al Tema Y Es Que Desde Fuera De Latinoamérica Obviamente Están Aprovechando Las Ventajas De Que Estamos Trabajando Remoto Y Que El Costo De Vida Para Latinoamérica Por Ahí Es Un Poco Más Bajo Entonces Las Empresas También Se Están Dando Cuenta Que Los Profesionales En Latinoamérica Se Están Formando Muchísimo Más Y Están Teniendo Muchísima Más Preparación Y Que Sin Duda Si Tú Eres Un Profesional Que Estás Trabajando En Programación O Te Estás Iniciando Y Hablas Inglés Realmente Va a Ser Un Increíble Año Para 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 Ti Si Estás Buscando Empleo Porque Hay Muchísimas Oportunidades En Este sentido Y Es Por Eso Que Suben Los Sueldos También Bueno Obviamente Las Startups De Latinoamérica Están Levantando Mayores Rondas De Inversión Y Obviamente Más Empresas O sea Más Empresas Latinas Van a Tener Mayor Dinero Mayor Ingreso Para Poder Atraer El Talento Que Está Trabajando Hacia Estados Unidos Y Poder Financiar Por supuesto Mejor El Talento Que Está Capacitado El Talento Que Está Comprometido Y Que Realmente Quiere Un Camino Dentro De La Empresa Entonces Definitivamente Todo lo que Tiene que ver Hacia Los Seniors También Se está Evaluando Muchísimo Más En Esta Ronda De Inversión Y Es Por Eso Que Dicen Ok Yo Sé Que El Senior Normalmente Está Trabajando Para Estados Unidos Pero Yo estoy Levantando Estas rondas De inversión Y sé Que yo puedo Conseguir Ese Senior En Latinoamérica Y ahora Entonces Me lo voy a Poder plantear Muchísimo Mejor Luego También Es Importante Entender Que es Que A ver Con todo Esto De la Pandemia Es Evidente Que se Ha Acelerado Como La Adopción Del E-commerce O Todos Los Que son Sectores De Retail Bancas Transportes Telecomunicaciones Todos Están Teniendo Como Mucho Más Sentido Digitalizar Todos Sus Canales De Atención Y Por Supuesto Ofrecer Todos Sus Servicios En Digital Entonces Es Evidente Que Todas Estas Estas Instituciones Han Puesto Como Sus Ojos Y Grandes Sumas De Dinero Como Para Decir Ok Es El Momento De Montar Estos Equipos De Tecnológico Del Nivel Que Estoy Buscando Y Yo Tengo La Compensación Competitiva Entre Las Otras Empresas Entonces Esto Un Poco Se Ve Como Dentro De De Los Gráficos Y Es Que Evidentemente Bueno Acá Se ve Un Poco Cómo Ha Sido El Comportamiento Como Del Backend Y Que Esto Justamente Se Repite También Tanto En Frontend Como En Full Stack Es Algo Que Como Se Ilustra Bueno Ven Que Han Tenido Que Las Empresas Han Tenido Que Subir Y Subir Su 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 Sueldo Ofrecido Como Para Mantenerse En El Mercado Y Eso Bueno Ven La Línea Roja Pero Incluso Para Algunas Empresas No Ha Sido Suficiente Y Es Por Eso Que Deben Conformarse En Contratar Talento Semi Senior O Un Sueldo Menor Al Ofrecido Y Ahí Se Dan Cuenta La Línea Azul Clara Que Lo Está Demostrando Y Esto Se Repite Un Poco Entre El Frontend Senior Y También Entre El Full Stack Senior Que Definitivamente Se Ve Como Dentro Del Gráfico ¿No? Bueno Avanzando Un poquito La Segunda Tendencia Y Es La Sobre Oferta Del Talento Junior Y Es Que En El Caso De Los Empleos Junior Radicalmente Hacia Los Cargos Seniors Nos Damos Cuenta Que Hay Una Sobre Oferta De Postulantes En Empleos Junior Y Esto Obviamente Ocasiona Que Las Empresas Estén Contratando Por Montos Bastante Menores A Los Publicados Y De hecho Podemos Ver Un Poco Como Apreciar Que Los Sueldos Junior No Han Subido En Lo Absoluto Y Ahí Realmente Es Algo Que Bueno Acá Lo En El Backend Junior Y Cada Uno Abajo Están Viendo Como Los Trimestres Luego Lo Vemos En El Frontend Junior Y Bueno Aquí Justamente Sobre 1700 Dólares Mensuales Está En La Línea Roja Y Luego También Por Ejemplo En Las Expectativas De Los De Los Profesionales Que Efectivamente Han Sido Contratados Están Bastante Cerca De Las Expectativas Que Están Teniendo Que Van Rondando Entre 1300 Y 1400 Y Y Aquí Un Poco Sobre Un Full Stack Junior Que Sepan Que Traje Un Poco Como De Estas Áreas Que Consideré Que Quizás Podían Hacer Un Poco Match Con Quienes Nos Están Viendo Hoy Pero Dentro de Insights Van Haber De Más Áreas De Tecnología Y Como Las Más Relevantes Así Que Ahí Lo Pueden Ver A Detalle Bueno Entonces Vamos Con La Tendencia Número Tres Y Es Que Sigue Habiendo Un Descalce Entre Lo Que Se Pide Y Lo Que Se Ofrece Que Es Un Poco Lo Que Lo Que Estamos Viendo Entre Todo Y Y A Ver Es Algo Que Está Sucediendo Y Que Realmente Obviamente Esto Yo siento Que Dentro Del Tiempo También Se Va Como Equiparar Y Es Muy Importante Que Lo Tengan Como Contemplado Y Aquí Como En Resumen Sentimos Que El Mercado Como Que Está En Estancamiento Si Se dan Cuenta La Diferencia Entre La Oferta Y La Demanda Como Ven Dentro De Las Tazas De Contrataciones De Grombor Están Debajo Del 50% Y A Pesar De Que En Grombor Nosotros Filtramos Las Ofertas Para Asegurar Que Solo Hayan Empleos De Calidad Como Les Dije Empleos Que Valgan La Pena Y Que Realmente Sean Completos En Su Están Están Siendo Potenciadas Por Empresas Empresas De Tecnología Con Cada Vez Más Capital El Auge Del Trabajo El Remoto Y La Digitalización Obviamente Prácticamente De Todas Las Industrias Entonces Bueno Acá lo Pueden Ver Precisamente En Cada Una De Las De Las Principales Entonces Ahí Obviamente Me Quiero Detener Un Poco Como Ok ¿Qué Entonces Estamos Haciendo Nostro Y Cómo También Para que Entiendan Un Poco Cómo Lo Vemos Nosotros Y Bueno Principalmente Si eres Una Empresa Definitivamente Tienes Que Abrirte A Contratar Juniors Nos Estamos Dando Cuenta De Que Los Juniors Cada Vez Están Viniendo Más Capacitados Que Están Egresando De Distintas Instituciones De Bootcamps O Están Aprendiendo Por Su Cuenta Y Realmente Son Profesionales Que Están Viniendo Con Una Ante Lo Que Es La Búsqueda Laboral Y Poder Hacer Su Carrera Profesional Y Sin Duda Sabemos Que El Mercado Si Siempre Va a Necesitar Profesionales Seniors Pero Convertirse En Un Senior Es Un Proceso Que Va Muy Compaginado Con El Perfil De Las Personas Que Están Iniciándose Y Que Tú Como Empresa Puedes Como Ayudar A Acelerar Esto También Como Instalando Capacidades Para Formar Y Acompañar A Estas Personas Y Que Seguramente Te Van A Permitir A Tí Como Crecer Y Por Supuesto Destrabar Todo Lo Que Está Sucediendo En El Mercado También Bueno Si Eres Empresa Sabemos Que Están Pidiendo Empleos Remotos Y La Sincronía Y Es El Momento Para Que Definitivamente Sabiendo Que Los Empleos Se Están Privilegiando A Que Sean Remotos Debes Buscar El Talento De Esta Manera Y Debes Ofrecer Empleos Remotos Y Sin Ninguna Restricción De Localidad Ni Nada Y Y Por Supuesto Bueno Si Eres Un Profesional Senior Nuestra Recomendación Es Que Disfrutes Y Que Por Supuesto Sigas Aprendiendo Como Siempre Porque A ver Nunca Dejamos De Aprender En Tecnología Pero Que Por Supuesto Sepas Que Esta Posición Que Tienes Hoy Quizás No Se Mantendrá Eternamente Bueno Seguro No Se Mantendrá Eternamente Entonces Es Muy Importante Que Sigas Puliendote Y Sigas Aprendiendo Y Que Si Eres Un Profesional Senior También Puedes Ayudar A Otros Profesionales Que Se Están Iniciando Y Hacer Mentorías Voluntariados Tomarse El Tiempo De Darle La Mano A Alguien Que También Está Pasando Por El Proceso Que Pasaste Tú Siempre Va Venir Muy Bien Incluso Te Va Abrir Muchísimas Puertas Porque Las Empresas Tango De Tu Búsqueda Y Que Por supuesto Puedas Tener Otras Opciones En Cuenta A La Hora De Postular Y Es Que Incluso Estar Dentro De Una Startup Es Más Importante Que En Que Rol Y A veces Queremos Ir Como Por Esa Oportunidad Soñada Que Sabemos Que Es Como La Mejor Empresa Donde Queremos Estar Pero ¿Por Qué No Tomar En Cuenta También Las Startups Las Empresas Que Están Iniciándose Las Empresas Que Están Apostando También Por Ese Crecimiento Y Que Hoy Quizás Están En Un Proceso Más Chico Pero Mañana Pueden Ser Una Empresa Que Incluso Hasta Tú Como Hoy Que eres Junior Podrías Invertir Dentro De La Empresa Entonces Tomar Como Opción También Las Startups Va Venir Bastante Bien Y También Obviamente Que Es Algo Que También Va Como Con La Recomendación Que Les Dimos A Los Juniors Y Es Que No Dejes Por Supuesto De Aprender Los Fundamentos Aprender Más Allá De Lo Que Te Enseñaron En Bootcamp O En Una Academia Es Importante Que No Nos Quedemos Únicamente Con Esta Información Y Que Vayamos Por Más Y Asimismo Aunque seas Juniors También Puedes Participar En Comunidades Como Por Ejemplo Hoy De Software Guru Y SG For Women Participar En Estas Instancias Anímate A Dar Una Charla Anímate A Mentorear A Una Persona Que Quizás Está Sin Experiencia O Participa En Distintas Meetups As Networking As Participa En Un Hackathon O De Lleno Créate Un Proyecto Con Otras Personas Y Decide Dar Como Ese Primer Paso Quizás Hasta En Emprendimiento O Un Proyecto De Manera Freelance Y Eso Te va A Ayudar Muchísimo Como Para No Dejar De Aprender Y Poner En Práctica Así Que Bueno Como Les Dije Perdonen Si Me Extendí Un Poco La Verdad Que Quería Como Hacer Un Resumen Como De Las Tendencias Más Importantes El Año Es Bastante Grande Pero Quería Traerles Todas Esta Información Y Esta Visualización Así Que Recuerden Que Lo Pueden Ver En In Get On Board Mi nombre Es Annelies Fuenmayor Yo Soy Partnership Developer De Get On Board Y Fue Un Gusto Para Mí Estar Compartiendo Con Ustedes Y Gracias Software Guru Y Sg For Women Por Invitarme Así Que Muchísimas Gracias Gracias Annelies Al contrario Fueron Datos Muy Interesantes Que De Hecho Tenemos Unas Dudas